Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrey Moreno. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me han preguntado bastante y es el concepto del Know-Why. ¿Cuál es la diferencia del Know-Why con respecto al Know-How? Es una diferencia bastante simple, pero que toma mucha relevancia hoy en día. Este concepto se acuña mucho desde hace un tiempo por una reseña publicada en una revista por el señor Adam Richardson. Él habla acerca del Know-Why en un contexto competitivo o en el mercado competitivo. Para ponerlo en lenguaje castellano, el Know-Why, a diferencia del Know-How, apalanca más el por qué se hacen las cosas más allá de la manera de hacerlas. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted tiene un negocio, llevándolo a términos de negocio para que lo entiendan, si usted tiene un negocio de atención al consumidor, el Know-How de la persona que atiende la vitrina es precisamente la atención a clientes, la atención de su consumidor final, facturar los productos, llevar contabilidad o llevar arqueo de la caja. El Know-Why, en ese caso, para ese mismo cargo, que es la persona que atiende en la vitrina, es cómo atiende la vitrina y cuáles son las razones de peso que ese cargo genera en torno a generar beneficios al consumidor final. El Know-How sería la forma, el conocimiento que se hace, por ejemplo, de manejar la caja registradora. El Know-Why sería sonreír, saludar, entender el por qué el consumidor es tan importante, entender por qué solucionando una necesidad al consumidor su negocio puede crecer más. Entonces, el Know-Why puede tener mucha más palanca de tracción en términos de servicio o en términos de entregar valor agregado al consumidor final que el mismo Know-How. Usted puede ser muy bueno fabricando cosas o puede ser muy bueno exhibiendo los productos en su tienda o puede ser muy bueno en todo el tema de su producto, de la comercialización. Pero el Know-Why es cómo usted transmite ese mensaje, cuáles son esas razones, cuáles son esas palancas que hacen que el consumidor encuentre en usted, en su producto, en su negocio, en su servicio, solucionar esa necesidad que está buscando. Un término bastante simple, pero que funciona muy bien en mercadología hoy en día. Lo ideal sería apalancar un Know-How, un saber hacer una labor como tal, con un correcto Know-Why. ¿Por qué? ¿Cuál es mi por qué y cuál es mi para qué de esa razón de ser de ese negocio o de esa función o de esa ejecución que estoy llevando a cabo? Entonces, espero les haya quedado claro. Si no les quedó claro, me escriben por favor en los comentarios y lo volvemos a explicar de otra manera o con más ejemplos. Si les quedó claro o si les sirvió algo, por favor, suscríbanse a mi canal y denle un hermoso y fabuloso like. Me encanta saludarlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!